Con una asamblea general realizada en la sede central de varones del Instituto Técnico Industrial en la ciudad del Socorro, se inició la jornada de cese de actividades, la cual terminará con una toma de capitales, en el caso de Socorro y Santander. La toma será en Bucaramanga. Nos encontramos en las asambleas informativas a nivel nacional, en las principales ciudades y municipios de Colombia. Vamos a tener toma de capitales, vamos a tener una toma de Bucaramanga, donde va a venir el departamento de Norte de Santander y el departamento de Boyacá, estarán congregados en Bucaramanga y también habrá toma de Bogotá y de todas las capitales. Vamos a hacer marchas masificadas por todo el país. En caso de que el gobierno continúe haciendo caso omiso a los compromisos adquiridos con el Sindicato de Educadores, es muy probable que se programe un nuevo paro con objetivos más radicales. La primera razón, uno de los temas principales es que el gobierno no ha cumplido con lo pactado en la negociación en el año pasado. Se hizo una negociación que hoy el gobierno desconoce, el que no ha organizado las mesas de trabajo para que cada uno de los puntos se dé. Además, él no ha tenido la voluntad política de realmente poner cada uno de los puntos en marcha. A los docentes y sindicalistas también les preocupa la desatención que han manifestado el gobierno nacional, departamental y local en los diferentes municipios con las instituciones educativas. Muchas de las instituciones educativas, como usted observa, están en una decidida total. Las instituciones educativas requieren inversión, requieren transformación, requieren modernización, requieren que haya una inversión económica. Entonces, el gobierno crea unos programas, por ejemplo, como la jornada única, que es tener los niños dos horas más, pero ¿para qué? Tener los niños, nosotros qué exigimos, listo, vamos a ampliar la jornada, pero los niños tienen que tener unas condiciones dignas para estar estas dos horas. ¿Qué pedimos? Alimentación adecuada, ¿qué pedimos? Transporte para los niños, ¿qué pedimos? Campos deportivos, ¿qué pedimos? Que los niños se especialicen en lúdica, en idiomas, en música, en deportes, que realmente haya una finalidad pedagógica para que los niños estén esas dos horas y hayan las condiciones adecuadas. Campos deportivos, ¿qué pedimos?